Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Siento la humedad en mí, de verte llorar y hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir. Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos. Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. Soy fragilidad, sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que bañé? No sé, y el recuperar se fue. Y sin ellos somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti, duele hasta mojar. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Duele el amor sin ti, todo está tan bien. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Duele el amor sin ti, turmoil y al amor sin ti. Gracias por ver el video.